Hola, buen día. Un gusto saludarles. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iBoomerang. Y este video, por supuesto, es para ti, amigos y amigos que andan en esa búsqueda de los mejores precios, del mejor itinerario, de la mejor atención para poder realizar tu viaje en cualquier país del mundo. ¿Andas buscando alternativas? Bueno, aquí yo te voy a presentar una que es bien interesante, donde tú vas a poder disfrutar de hasta un 35% descuento en todos los servicios turísticos, en reservaciones de hoteles, en resort, alquiler de vehículos, cruceros, excepto en boletos aéreos, porque no tenemos un increíble descuento del 35%, pero sí tenemos los mejores precios. Esto es algo bastante sencillo, solamente tienes que ponerte en contacto conmigo a través del enlace que aparece en la descripción de este video y yo te voy a indicar de qué manera tú puedes ser cliente iBoomerang y disfrutar de una membresía totalmente gratis de una plataforma de agencia de viaje online que recibe el nombre de iGo, debido a que tenemos una alianza estratégica con String Travel, que es una agencia de viaje que tiene más de 18 años alrededor del mundo y ha recibido unos reconocimientos y premios bien importantes en la industria de los viajes y del turismo. Así que lo único que tienes que hacer es darle click al enlace que aparece en la descripción del video, porque te voy a enseñar cómo puedes disfrutar de un 35% descuento. Esto lo vas a hacer de una manera muy sencilla. Nosotros te vamos a activar un código, te va a llegar a tu teléfono, a tu celular y a tu correo electrónico, tu clave y vas a ingresar a tu plataforma de agencia de viaje online iGo con tu usuario y tu clave y eso lo vas a poder hacer desde la comunidad de tu casa o de tu oficina. Ahí puedes hacer la reservación y el pago con tu tarjeta de crédito o con Bitcoin, porque somos la única agencia de viaje en el mundo que está aceptando como forma de pago los Bitcoin, esta criptomoneda que está revolucionando el mundo de la financia. Así que no pierda más tiempo, dale click al enlace que aparece en la descripción del video. Y recuerda, soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iBoomerang y nos vemos en las mejores playas del mundo.